Música Luché por mis fantasmas, todos los que algún día me gritaban Que renunciara a todo lo que he sido Por ti no me arrepiento, no tiro las llaves prácticas en tu momento Tú me alimentas los cinco sentidos Yo quiero estar volando, viviendo mi vida pero a tu lado Te viento tranquila, te cuento en lazo, no siento la vida si tú me vas Yo nunca he sido un santo, no vendo lecciones de corto alto Y todos mis esfuerzos me están salvando Me enredo contigo en la cura acá Solo contigo Solo contigo Solo contigo Solo contigo Te quiero estar borracho, viviendo mi vida pero a tu lado Te viento tranquila, te cuento en lazo, no sé si tú me vas Yo nunca he sido un santo, no vendo lecciones de contrabando Que todos mis esfuerzos me están salvando Me tenemos contigo en este huracán Solo contigo 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 Los duendes que... Los duendes que... Los roban los mecheros Los duendes que... Los roban los mecheros Los duendes que... Los duendes que... Los roban los mecheros Los duendes que... Los roban los mecheros Los duendes que... Los roban los mecheros Los duendes que... ¡No! No, si no es carajo, no lo quiero, no, 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 no No, si no es carajo, no lo quiero, no, no, no No, si no es carajo, no lo quiero, no lo quiero Bueno, Santiago, millones de gracias Voy a presentar a esta familia, de verdad, el que toque, el que cante, que lo intente, que luce con ello, joder, que lo hemos conseguido vosotros A mi derecha, una de las últimas adquisiciones del mismo colegio, pero nunca nos hablábamos ahí y nos encontramos en un concierto de Quique González Le dice, Grater Caravander, ¿quieres ser el loquista de Taburete? Y me dijo, ¡sí! Este sigue en la última adquisición Nuestro enfermero y doctor favorito Sus dedo lleva al doctor Charas, pero algún día coincidirán los dos aquí ¡Su nombre es Sheldon McDonald! Cuando empecé la música, mi primo le dijo, ¡canta, hostia! ¡canta, que a la gente le gusta! Y por eso hoy estamos aquí ¡Su nombre es Andoli Zapatilla! Éramos unos pizcollos y nos equivocábamos mucho y hacíamos las cosas regulín, regulón Pero llegó nuestro director, nuestro maestro, la magia y el embrujo de Patio Uccelli Compañeros del puerto, en un campamento, éramos monitores, enseñábamos algunas cosas, la verdad, no, no éramos tú ahora, ahora somos peores Y se surgió una unión, y se surgió todo, y todo comenzó a fluir ¡Wilson, el cañón de la play! Mi hermano pequeño, aquí sigue huntendo todo La magia, el toreo, el empujo, ¡me cago, es la hostia! ¡Viva Achol Can**o! Nuestro capital, si la va en el área, la coge, la mete y la remata y ¡gol! ¡Willy McIntyre! Los fuentes que no roban los pencheros La terrorista ha desentido No vamos a toda la ovia, sino que nos queda al reventaje gradio ¡Uno es pronto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!